Para todos ustedes de los temas de bajo sexto y acordeón, de los temas clásicos de la música norteña De lo viejito pero bonito este tema y lo hicimos en compañía del amigo Mimoso Este de Banda El Recodo Para que todos ustedes se la pasen bonito de lo mejor Porque les otorgamos con mucho cariño esto que se llama Flor Flor de Capomo, ¡venga! Flor de Capomo Flor de Capomo, ¡venga! Mi chiquitita, dije no mirarte, de mi contienda ahora que estoy aquí Música Y que quita hermosa cuando todo vino Siento tantas ganas de contigo platicar Música Y que quita hermosa cuando todo vino Siento tantas ganas de contigo platicar Música 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 Se va a marcar el hombre de vapor Quisirá fermar Churrasco Y tenerles una versión ¡Venga, hueco, viene al coro! ¡Venga, hueco, viene al coro! ¡Venga, hueco, viene al coro! Se va a marcar el hombre de vapor Quisirá fermar Churrasco ¡Venga, hueco, viene al coro! Y tenerles una versión ¡Suscríbete al canal!